Ok, aquí estamos ya con los ingredientes para hacer esta rica cebada, rico fresco de cebada. Tenemos aquí una taza de harina todo uso. Tenemos aquí all spice o pimienta dulce en español. Vamos a usar una cucharadita de pimienta dulce o pimienta gorda también se le dice. Aquí tenemos clavos. Vamos a usar tres clavitos. Y aquí tenemos el colorante rojo vegetal para comida. Vamos a usar unas gotitas hasta que se nos ponga la mezcla rosadita. Y aquí tengo una taza de agua de esas de tomar café que es la que voy a usar para comenzar aquí a disolver esta harina que tengo aquí de todo uso. Bueno, ah, oh, también, 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 antes que se me olvide. La azúcar, la azúcar va a ser a su gusto. Va, entonces, vamos a comenzar. Primero, vamos a poner un poquito primero del agua. Miren, así va. Lo que no queremos es que nos queden grumos. Entonces, vamos a ponerle la otra parte del agua que tenemos ahí. Acuérdense que estamos usando esa taza como para café, ¿verdad? Entonces, miren, le doy. Movemos esto y como puede ver aquí, esto ya no tiene grumos. Entonces, bueno. Ahora dejamos esto aquí. Aquí al lado reposando y ya el agua esta ya comenzó a hervir. Miren, entonces, es tiempo ya de comenzarle a poner los clavitos y la pimienta dulce. Ok, miren, miren. Aquí tengo ya una cucharadita de pimienta dulce o pimienta gorda. Y aquí tengo los tres clavitos. Esto se lo vamos a poner acá. Y saben qué? Se me olvidaba. Se me olvidaba, pero yo. Algo falta. Algo falta aquí. La canela. La canela. Que no se les olvide. Entonces, miren, ahorita le pusimos los clavos, la pimienta. Y le vamos a poner dos rajitas de canela. Aquí están. Miren, dos rajitas de canela. Ya queda esto aquí. Y vamos a dejar ahora esto a fuego moderado porque queremos que todo esto, la canela, los clavos, la pimienta, despidan para que toda esta agua quede con un sabor, pero delicioso. Ya les sigo enseñando. Miren, se siente un olor a la canela, los clavos, pero olorazo, riquísimo. Fíjense que es bien importante que usted esto lo deje que despida bien para que todo eso, todo ese sabor de los clavos, de la canela, de la pimienta gorda quede en el agua. Eso es lo que estamos buscando, que eso quede en el agua. El sabor que necesita la cebada. Vaya, miren, aquí también ya tengo esto como les enseñé antes. Ya disuelto la harina. Fíjense de que, miren, el salvador, esta es la cebada. Uy, la cámara, la voy a hacer para atrás, por lo de la que estoy hirviendo. Miren, fíjense que, miren, el salvador, esta es la cebada salvadoreña la que estoy haciendo. Yo sé que en otros países la hacen con la semilla de cebada. Vamos a empezar a mover esto. La hacen con la semilla de cebada. En el salvador no se da la cebada, la semilla de cebada. Si usted la compra bien cara, 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 cara. Entonces, fíjense de que las personas se ingeniaron esta receta de cebada salvadoreña de esta forma, que es hecha con la harina y con estas especies. Así es de que si usted la hace con la semilla de cebada, me imagino que también debe ser deliciosísima. Pero les quería hablar un poquito en lo que, le voy a bajar al fuego esto y voy a empezar a mover esto, porque tiene que estarlo moviendo usted. Ahí estamos. Fíjense que, miren, les voy a hablar un poquito de la cebada. En el salvador es un refresco tradicional. Usted lo puede encontrar en las calles. Hay personas que venden frescos, riquísimos. Entonces, usted lo puede encontrar en las calles, en las refresquerías, así como lo puede encontrar también en un mercado o lo puede encontrar en un restaurante. Pero sí es tradicional y popular. Así es de que la cebada que estoy haciendo es esta cebada popular que uno compra, ya sea en las calles, mercados o hasta la puede encontrar en un restaurante. Así es de que, la verdad que es riquísima. Miren, lo que estoy haciendo es que, bueno, le bajé aquí al fuego y la voy a mover. Vamos a esperar. Aquí pacientemente vamos a mover esto. Recuerde que como lleva harina necesitamos que la harina se acosa también, ¿verdad? En el agua. Voy a seguir moviendo esto aquí por unos minutos más para que esto no se nos pegue. Ahorita es como un atolito, miren. Como un atolito se ve esto. Y luego les sigo enseñando. Vaya, miren, ya le pegué el fuego. Así nos quedó. Les voy a enseñar cómo nos quedó aquí. Miren. Miren. Nada de grumos. Así le tiene que quedar. Por eso es que es bien importante que usted disuelva la harina en agua antes. Antes de ponerla en el agua aquí caliente. Porque si no le van a quedar grumos y no quiere eso. Tiene que quedar la cebada bien espesita pero sin grumos. Va, miren. Voy a pasar esto ya por un colador y les sigo enseñando. Ay, voy. Ya voy. Ya voy. Aquí vamos, miren, despacito. Lo empezamos a pasar aquí por el colador. Con cuidadito porque ya se me está cayendo el colador. Vaya, miren. Ya nos quedó aquí todo. Creo que le puedo sacar un poquito más. Aquí viene la canelita. Hoy sí, ya miren. Aquí quedó de aquí todo, miren. Allá está mi hijo sacando ya lo que estaba calentando. Pues miren, aquí nos quedó la canela, los clavos y la pimienta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, les quiero enseñar bien cómo quedó esto. Miren, solo miren. Vaya, ahora le vamos a poner la gotita de colorante rojo vegetal. Acuérdense que la rosada, la cebada usted sabe que es rosadita. Entonces, no le voy a poner mucho, sino que vaya hacia ahí al tanteo. Mire, ahí le puse tres yo. Vamos a ver cómo queda esto. Ya está agarrando un poco color rosado, pero todavía creo que le falta un poquito más. Vamos a echarle dos gotitas más y veamos. Ahí va. Uy, sí, mire, ya aparece cebada. Ahora, mire, 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 mire. La azúcar va a ser a su gusto, a su gusto. Ok, le voy a poner las últimas gotas ahí. Como le digo, usted vaya poco a poco, poco a poco. Le damos vuelta. Un color rosadito. Mire qué bonito el color que ha agarrado. Le vamos a poner ahora una taza de azúcar, una taza de azúcar, perdón, dos tercios de azúcar. Estoy usando esta de dos tercios. Mire, yo voy a comenzar con dos tercios y yo voy a ir probando. Porque es mejor comenzar con el azúcar poco a poco, probar y ver si necesita más. Porque usted siempre le puede agregar más, pero cuesta. Ya si uno la hace muy enzucarada, ahí sí ya va a costar un poquito más. Bueno, yo voy a seguir moviendo esto con el azúcar y voy a ir a alcanzar ahí una tazita de leche que le vamos a agregar para que todavía nos quede más deliciosa. Es opción suya si usted le quiere poner leche o no. Fíjese que hay gente que la deja así sin leche y hay gente que le pone con leche. A mí me encanta la cebada con leche, entonces le voy a agregar cebada con leche. Ya le sigo mostrando. Vaya, moví bien esta cebada. Ya la azúcar, ya la probé. Hoy sí ya está de punto con la azúcar. Le vamos a echar ahora. Yo tengo aquí una tacita de leche. Ya la medí. Y ahora sí, movemos más esto. Ay, mira qué rico huele. De verdad, aquí un vasito de cebada. Riquísima, riquísima. Bueno, movamos esto bien. Y después vamos a empezar ya con el hielito. Ya le vamos a empezar a ponerle hielo aquí. Solo miren. ¿Qué les parece? Miren, ha quedado espesita. Y la he dejado así porque, miren, yo aquí le podría poner un poquito más de agua. Pero, o un poquito más de leche si yo no la quiero tan espesa. Pero como yo le voy a poner bastante hielo, entonces ahí, ahí. Y igual, con el azúcar, después que le agregue hielo, vuélvala a probar. Ay, esto está riquísimo. Vaya, vamos a empezar a ponerle aquí el hielito a su gusto. A su gusto. Movamos. Miren, estoy viendo el espesor. Todavía aguanto un poco más de hielo. Perfecto. Calculé exactamente. Ay, miren, ya no me aguanto controlar esto, pero vamos a mover esto. Lo movemos. Ahí está, cebada salvadoreña, señores. Miren, también les quería decir de que en El Salvador, la cebada, usted la puede encontrar. Si usted la compra en la calle o en los mercados, la ponen en bolsitas de plástico. Y uno se las toma con bolsita de plástico y con pajía. Con pajía. Bueno, ya les sigo mostrando. Miren, otra cosa que yo hago con la cebada, ya cuando la tengo ya al punto que ya le puse el azúcar y todo, este, la pongo aquí en la licuadora ya con la leche. Si usted la siente que le está quedando muy, que le ha quedado muy espesita, entonces le echa más leche y la puede poner aquí en la licuadora para que esté, déjeme enciendo aquí. Este, la puede poner aquí en la licuadora para que quede. Que quede, que quede. Miren, que espumosita nos quedó. Ya no está tan espesita, le eché más leche. Ahí está, cebada con leche. Ahí está, características de la cebada, como les digo, espumosa. Riquísima. Bueno, yo me quedo tomándome aquí mi vasito de cebada. Los invito a que se suscriban si no lo he hecho y déjenme un like. Chao.